Este, un asunto muy lamentable por las niñas, por los niños, y también la utilización de estos casos con propósitos politiqueros. Los medios se dan vuelo con esto. Me expliqué que fue un robo a una distributora, porque así están las reglas para adquirir ciertos medicamentos, hay que distribuirlos con ciertas empresas. Ayer me preguntaban que si estaban asegurados los medicamentos, hoy les puedo contestar que sí. Sí, se adquirió un seguro. Ya se está reponiendo, es decir, se están consiguiendo los medicamentos. Ya también tiene muy avanzada la investigación, mucho muy avanzada. Ya van a ver resultados de quiénes fueron los que robaron. No puedo hablar más de eso. Y si alguien está sosteniendo de que fue un autorrobo, o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fe. ¿Y la distribuidora cómo va con eso? Se está haciendo la investigación, porque hay cosas extrañas, muy raras. Por ejemplo, se llevó a cabo el robo y se denunció mucho tiempo después. Se informó mucho tiempo después. Y yo creo que mañana, o el lunes, martes, en la semana próxima, más tardar, tendremos ya todos los datos. La pregunta era en el sentido de la distribuidora que anunció su gobierno precisamente para este asunto de distribuidora. Ah, sí, para eso es. ¿Cómo va ese proceso? Ya va avanzando, porque por eso es que vamos a tener esta distribuidora de medicamentos. Hacían su agosto los que vendían, los que distribuían los medicamentos. Y desde luego, pues, los que hacían el trabajo de relaciones públicas, vamos a llamarlo elegantemente, los que se asociaban con funcionarios, obtenían los contratos, tenían relaciones, ya les dije, hasta con los medios de comunicación. Es un negocio de 100 mil millones de pesos. Entonces, por eso hay tanta resistencia. Nada más que nosotros vamos a seguir adelante. Y no nos vamos a alcanzar.